Para realizar esta bolsa necesitaremos 4 trozos de tela e hilo a juego. Para iniciar tomamos las 2 piezas de tela, las enfrentamos derecho con derecho y las uniremos con alfileres para proceder a coser. Hacemos una puntada recta uniendo los 3 extremos de la bolsa dejando abierto el extremo superior. Repetiremos el mismo proceso con la segunda tela, uniremos los 3 extremos dejando abierto el extremo superior. Para la base de nuestra bolsa uniremos las 2 esquinas teniendo en cuenta dejar enfrentadas las 2 costuras, unimos con alfileres y pasamos una costura recta. Hacemos lo mismo con la segunda esquina. Repetimos el mismo proceso con la otra tela. Una vez tengamos las 2 bolsas las vamos a unir derecho con derecho para pasar una costura recta por la parte superior. Acá es importante antes de cerrar dejar un pequeño orificio de unos 4 centímetros para poder dar vuelta a nuestra bolsa. Por el pequeño orificio que hemos dejado damos vuelta a nuestra bolsa. Para terminar vamos a cerrar el orificio que hemos dejado pasando una costura recta alrededor de toda nuestra bolsa. Y listo ya tendríamos nuestra bolsa reversible. 7. Ceballos en laavant. pointer watersотивда Здравствуйте. 16.